No, no sé, me digas mentira, porque está como loco. Julio César Yasmín Bernadiel, quien protagonizó un escándalo en plena vía pública de Valledupar, amenazando a varias personas con un arma de largo alcance traumática, tendrá que responder ante las autoridades. El director de Fiscalía Regional, César Andrés Palencia, nos habló del tema. En efecto, desde el día sábado venimos evidenciando en redes y medios de comunicación la existencia de un caso donde un ciudadano del municipio de Valledupar esboza o esgrime un arma de fuego, perdón, un arma tipo traumática que se considera un arma de menos letalidad que un arma de fuego y donde al parecer intimida o amenaza a varios jóvenes que se movilizaban en un vehículo muy temprano en la mañana del día sábado. La Fiscalía ya inició una investigación tratando de determinar fehacientemente qué fue lo ocurrido y preliminarmente podría estar iniciando una judicialización en contra de esta persona que agrime esta arma por el presunto delito concebido en el artículo 185A del Código Penal, en donde se sanciona de forma reciente la intimidación o amenaza que se puede ejercer con una arma menos letal como es una arma traumática y que fue la que al parecer utilizó este sujeto para desarrollar su acción. Vamos a profundizar en el recaudo de los testimonios de los involucrados, vamos a, por supuesto, contextualizar de mejor manera los videos que circulan en redes sociales y medios de prensa para poder llegar al fondo del asunto y reitero, si es del caso, judicializar no sólo a quien produjo la amenaza o la intimidación, sino también si emergen otras conductas posiblemente de los otros jóvenes que pudieron estar involucrados en este episodio. La fiscalía se encuentra en ese recaudo y pronto tendrá una respuesta frente al hecho de carácter judicial. Mi nombre es Julio César Yamín Berardinelli, ganadero de la región de Valledupar, de La Guajira. En el día de hoy se presentó un incidente saliendo a tres cuadras de mi casa donde un vehículo con vidrio polarizado se me atravesó y como soy una persona que estoy amenazada me bajé de mi carro para ver qué sucedía y estos hechos hoy están circulando en los medios pero en realidad pues yo soy una persona de bien, le estoy haciendo entrega aquí a las autoridades de esta arma que es traumática, que tiene sus documentos y que no tengo ningún antecedente y estoy aquí a disposición. Buenas noches, este video lo hago con el fin de aclarar las circunstancias que sucedieron el día de hoy el 1 de octubre del 2022 en la ciudad de Valledupar pues ya que está circulando un video de nosotros de mí y de mis amigos malinterpretando la situación diciendo que pues yo tenía problemas con mi pareja que él estaba siendo infiel, que nos encontraron y que por eso pues nos iban a levantar a tiros con palabras vulgares pues así están diciendo y hago este video con el fin de aclarar las cosas no es cierto, lo que realmente pasó es que veníamos por toda la carrera 12 y sin querer por accidente casi chocamos el carro del señor y el señor guapo se baja de su carro con sus armas apuntándonos diciendo que nos arrodilláramos que nos iba a matar porque eso nos iba a quedar así y yo con el fin de pronto aclarar las cosas yo me bajo del carro entonces le digo al señor que por favor se calme, que no ha pasado nada, que igual no nos chocamos que dejáramos las cosas así y el señor dijo que no, que nos arrodilláramos porque nos iba a matar y nos hizo dos disparos con un arma pequeña entonces nosotros nos asustamos ahí donde llegan las autoridades y pues fuimos al CAI y ahí pues hablamos las cosas pero realmente no me ha gustado en nada los comentarios que han hecho acerca del video han malinterpretado absolutamente todo cuando las cosas no sucedieron así Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu Médico Amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580-8297 celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu Médico Amigo